3.309 homicidios registrados en El Salvador en 2017 a la fecha. La percepción de violencia para la población no cambia y las críticas son constantes para el Ejecutivo y para el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los planes de seguridad abarcan desde medidas extraordinarias en centros penales del país, impuesto a la telefonía destinado al combate a la violencia, planes en municipios priorizados, entre otros. Para autoridades el avance es positivo. Yo lo califico exitoso, el trabajo del Consejo. O sea, el Consejo ha logrado articular a una cantidad de actores diversos que están jugando un papel importante en la prevención de la violencia. Octubre parece ser el segundo mes más violento del año. 418 homicidios con un promedio de 14 por día según datos oficiales. Casos mediáticos que provocaron la indignación de la población, como el de la joven de 26 años en estado de embarazo y una mujer asesinada frente a sus hijos. Desde la Procuraduría de Derechos Humanos llegan críticas exigiendo mayor apoyo institucional para la prevención del delito. Desde mi rol como procuradora también hago ese llamado para que se redoblen esos esfuerzos y además para que las autoridades integren las políticas públicas y que sean realmente una respuesta a la población, a la realidad actual. Dos años después del lanzamiento del plan El Salvador Seguro, algunos partidos políticos, como Gana, piden que la estrategia debe enfocarse un 100% de los recursos del impuesto a utilizarse para el combate a las pandillas. Sin embargo, el Consejo de Seguridad defiende su trabajo al utilizar un 35% de los fondos para la prevención del delito. Que la estrategia anterior se basó en el uso exclusivo de la fuerza de la aplicación de la ley penal, creyendo que únicamente a través de esos componentes se iba a resolver el problema de violencia y criminalidad del país. En 2017 ya se reportaron 400 intercambios de disparos entre miembros de estructuras criminales y cuerpos de seguridad, en los que han fallecido 350 pandilleros y cuatro agentes policiales. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.